Sí, bueno, vamos a tenerlo en toda esta semana, bueno, 10 días, desde el 21 de enero hasta el 31. Luego cortamos un poquito, porque ya viene San Valentín y todo esto, y lo haremos también la última semana de febrero. Bueno, la última semana, 10 días de febrero, del 18 al 28 de febrero. Bueno, y a los canutillos sería simplemente presentarlos en el plato. Y ahora pues vamos a emplatar, si te parece. Con la tierra que nos había dicho Ángel que había hecho con ese pan, con la propia trufa. No sé cómo andamos de tiempo, si vamos bien, pero sí. Bueno, yo creo que lo justo para emplatar tenemos. Bueno, y ahí está. Ponemos la tierra, ponemos el calutillo, lo ponemos encima, una ramita de romero que hemos dicho antes que era para decorar. Y si me permites, me cojo aquí un poquito de jugo de terrasco que tenemos por aquí y le echamos un poquito. Pues vaya pinta tiene este plato que nos acaba de preparar Ángel con la trufa que va a ser la protagonista durante estos meses. Muchas gracias Ángel. Bueno, encantado de teneros por aquí. Venga, ahora venid ya a degustarlo. Pues un lujazo, ya lo saben, tapas con trufa en el chalet en enero y última semana de febrero. Gracias David. Este es el antiguo molino de Guasó, hoy en día reconvertido y rehabilitado en un taller de carpintería, en una vivienda y en una central eléctrica. Hoy nos colamos en sus instalaciones y se las mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en abierto. Hoy, como saben, es San Vicente, Perón y Yueca celebran San Babil. Lo hacen desde hoy hasta el domingo y hasta ahora el pasacalles da comienzo a estas fiestas invernales que tanto...